Vámonos al otro lado del estudio que nos tienes, Jorge. Adelante. Y Ceci, para toda la gente, bueno, la sección de las más queridas y las más gustadas, por supuesto, jardinería y de la mano con el experto Rubén Martínez, bienvenido, hermano. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros y con un tema bien importante, porque luego de repente llega el invierno y no tenemos cuidado con nuestras plantas que tenemos en casa. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras plantas? Bueno, para ahorita, para empezar, el clima pues está cambiando y al igual que a nosotros nos da frío, pues nuestras plantas también resienten los cambios de clima, de cambios de temperatura, cambios de humedad. Entonces, muchas de las plantas en esta época del año entran en un periodo como de letargo, es decir, algunas pierden sus hojas, otras están como dormidas, no producen nuevas hojas, solamente con las que ya produjeron en el temporal de lluvias. Entonces, para estas plantas se requieren unos cuidados, pues, diferentes a los que normalmente les damos. El primero que debemos tomar en cuenta es reducir el riego, ya que una abundancia de riego en esta época del año va a propiciar a que se pudran las plantas. El exceso de humedad aunado a la baja temperatura produce que los hongos se desarrollen mucho más rápido. Y sobre todo, en esta época del año no regar durante la noche, ya que durante la noche, si permanecen muy húmedos nuestros jardines, puede llegar a producirse una pudrición en algunas de las plantas. Lo recomendable es entonces reducir el riego y aplicar el riego por la mañana. ¿Temprano en la mañana antes de que salga el sol? Temprano en la mañana antes de que salga el sol, ¿correcto? Para que los rayos del sol no puedan también quemar con las gotitas del agua las hojas de las plantas. No aplicar fertilizantes, ya que en esta época del año las plantas no crecen, por lo tanto no necesitan de una fuente de alimento extra, por lo tanto con lo que ya tienen del año ya es suficiente para ellas. Algunas plantas, como les dije, van a perder sus hojas, no hay que asustarnos por ello, hay que investigar un poco de la fenología de la planta, de cómo se desarrolla durante todo el año y para ver si es natural que haya perdido sus hojas o si también puede ser que haya aparecido alguna plaga y esto propicia que haya perdido sus hojas. Perdón que te interrumpa y eso es bien, bien interesante. Si lleguéramos a tener una hoja, bueno, perdió sus hojas por de manera natural y aparte ¿se puede llegar a emplagar al mismo tiempo? Sí, ya que la planta puede presentar plagas en sus tallos. Es decir, pierde sus hojas pero también en sus tallos puede presentar plagas, sobre todo de algunos insectos que se pegan directamente en la corteza y están succionando la savia de la planta, lo que hace que se debilite y que pueda ser propensa a que una enfermedad llegue a matarla. ¡Wow! Oye, qué interesante eso. Bien, siguiente punto, Rubén. Bueno, y también, aparte de reducir el riego, no aplicar ningún fertilizante, estar muy atentos a la aparición de cualquier mancha en las hojas de nuestras plantas. Es como una ahorita la aparición de un hongo que se llama cenicilla. Ok, ¿cómo es esto? Las hojas se llenan completamente de como una especie de talco, así como si les echaba ceniza. Parece como si les cayó polvo, precisamente, como una ceniza. Exactamente. Es muy común en esta época del año y muy fatal para las plantas, ya que es un hongo que se desarrolla dentro de la planta y prácticamente si una planta está atacada es difícil que la podamos recuperar. ¡Wow! Se tiene que meter a un tratamiento para poder matar a ese hongo que la está atacando. ¡Wow! Oye, fíjate, eso es bien, bien interesante. Hay muchos remedios que luego mucha gente quiere, es que el típico jabón, que el vinagre, que el alcohol, que todas estas cosas, ¿podría llegar a funcionar para esta plaga en específico? Para este tipo de hongo funciona bien el jabón, jabón potásico de preferencia, y el bicarbonato de potasio. Oye, pero cantidades mínimas, ¿no? Porque luego queremos echarle el kilo de jabón y pues vamos a secar nuestra planta. Así es, correcto. Estos tipos de productos generalmente se encuentran en lugares donde se venden productos para plantas, ¿no? Ok, bien. Todos ellos vienen con una formulación específica para ver la dosis que le vamos a administrar a nuestras plantas. No pasa mucho si se sobrepasa la dosis, pero sí es muy importante seguir las indicaciones para que podamos acabar con la plaga directamente. Perfecto, buenísimo. Y pues para que nuestras plantas también la pasen bien en esta época, ¿no? Así es, correcto. Sí, sí, sí. Buenísimo. No, Rubén, pues si alguien tiene dudas o te quieren contactar, ¿dónde lo pueden hacer? Me pueden localizar en el teléfono 33 13 67 59 32 o mi página de Facebook que es Rubén Martínez Biólogo. Entonces ya lo saben, ahí está un experto que te va a llevar de la mano. Si tienes dudas, contáctalo y de verdad, pues bueno, a seguirle para cuidar nuestras plantas y que sigan súper bonitas el próximo año. Rubén, encantado de tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Y pues bueno, nos vemos pronto en algún momento, hermano. Y vamos con Ceci porque tiene muchísimo más del otro lado del estudio en Arriba Corazones. Gracias.